Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos un especial de Halloween, uno muy huesudo, donde hablaremos de esqueletos, pero no de esqueletos reales, o bueno, sí, pero diferente, pues usaremos a los famosos esqueletos de centro comercial para aprender un poco de anatomía. Así que, listos o no, comenzamos. Cada que estamos cerca de Halloween, los centros comerciales empiezan a vender decoraciones de todo tipo para estas fiestas. Y entre todos los triques que venden, encontramos los famosos esqueletos. Estos son de lo más variado, y como todo amante de la biología y la anatomía puede atestiguar, pueden causarnos horror. Pero no por miedosos, sino por sus tremendos errores. Aclaración, estos errores no nos quitan el sueño ni mucho menos, por el contrario, son divertidos y podemos aprovecharlos para aprender. Así que, si quieres divertirte con nosotros, trata de encontrar estas metidas de pata antes de que las mencione. Y ahora sí, iniciemos cerca de casa, con los mamíferos. Los primeros en la lista son los esqueletos de perros. A simple vista y para el ojo no entrenado, todo puede ir bien, pero un vistazo más detallado y comienza lo divertido. Primero que nada, tenemos que algunos presentan narices completas. Pero en realidad, si observamos un cráneo de perro, veremos que en vez de una nariz carnosa, encontraremos unos huecos llamados narinas óseas. Y dentro de ellos, unos huesos muy delgados y en forma de hojas dobladas, llamados turbinales, que por su fragilidad, no suelen conservarse. Otro error común es que los cráneos de estos perros suelen tener órbitas oculares cerradas, como si fueran órbitas de seres humanos. Pero los cráneos de perro no tienen órbitas cerradas, pues éstas están abiertas, al tener incompleta la fusión entre el proceso cigomático del frontal y el proceso frontal del cigomático. Y esto es una característica común a todos los miembros del orden carnívora. Si quieres saber quiénes conforman este orden, te dejo una tarjeta a estos dos videos donde lo explicamos. Además, algunos de estos esqueletos tienen en el hocico una especie como de bigotes, pero en la realidad, el rostro de los perros no porta indicio alguno de los bigotes. Los únicos carnívoros que tienen esto son las focas, como esta foca barbuda. Aunque, en realidad, esas estrías son dejadas por la inervación de nervios faciales, que paradójicamente están relacionados a sus enormes bigotes, pero no son marcas de los bigotes per se. Y no nos dejemos de lado la presencia de orejas en estos esqueletos, como en este bonito gato. Y quizá esté de sobra decirlo, pero las orejas están hechas de cartílago, músculos, piel y pelo, que en su conjunto son tejidos blandos y no portan hueso alguno. Por lo que colocar orejas en esqueletos de mamíferos es una aberración tremendísima. Y no, ni el orejón elefante posee hueso alguno en estas estructuras. Eso sí, en condiciones excepcionales se pueden fosilizar, como con este murciélago de hace 47 millones de años. Todo esto aplica también para este ratón, pues los roedores tampoco tienen marcados los bigotes en el cráneo, y sus órbitas son completamente abiertas. En términos de dentición, los dientes de perros y gatos decorativos son bastante malos, pero hey, al menos tienen bien el número de incisivos, que son tres pares en ambos casos. Esto no pasa con esta rata, que no solo tiene un colmillo en vez de un incisivo en forma de cincel curvo, sino que además carece de la región sin dientes llamada diastema, que al final presenta la serie de premolares y molares que ayudan a triturar sus alimentos. Esta rata sí que está ultramutante. Otro mutante extraño es este murciélago, que como vimos, no debería tener orejas, pero además tampoco órbitas cerradas, pues como con los carnívoros, los quirópteros presentan órbitas abiertas, o bueno, la mayoría, pues algunos, como este zorro volador, de la especie Teropus melanotus, ha conseguido órbitas cerradas, pero con una pared ocular muy, pero muy delgada. Volviendo a los murciélagos decorativos, estos presentan una dentición hecha de simples púas, que no se corresponden con los dientes reales de los murciélagos. Y curiosamente, existen réplicas de cráneos de murciélago vampiro que dan mucho, pero mucho más miedo que las decoraciones de Halloween, pues estos animales tienen incisivos como cuchillas, que usan para abrir la carne de sus víctimas y beber su sangre. Pero, además, presentan unos gigantescos cañinos superiores en forma de daga. Sin duda, un verdadero cráneo de pesadilla. Si quieres saber más de murciélagos vampiros, te recomiendo nuestro especial de Halloween del año pasado. Y por último, los murciélagos decorativos suelen incluir unas bonitas piernas volteadas hacia atrás, tal y como las presentan los murciélagos reales. Punto para los que hacen estas figuritas. Y aunque sus alas cuentan con 5 dedos, que es el número correcto, pasa algo raro con los dedos índice y medio. Y es que, quizá no lo hayas notado, pero son huesos de pollo. Pero, específicamente, están basados en el radio y la ulna de un ave de corral. Siendo que los huesos reales de murciélago tienen articulaciones, pues son falanges y no huesos del antebrazo. Y ya que estamos hablando de aves, veamos a estas. Suelen venir en varias formas. Cuervos, patos, búhos, loros, buitres e incluso pajaritos. Pero todos comparten errores comunes. El más notorio es representar con huesos las plumas de las alas. Y pues, las alas de las aves se sustentan con plumas, que son tejidos blandos, no con huesos. Y además, dicho sustento no es un abanico recto único, sino tres. Estamos hablando de las plumas remeras primarias, que se sustentan en los huesos de la palma de la mano, incluyendo las falanges fusionadas y el carpometacarpo. Luego, tenemos las plumas remeras secundarias, que se anclan en la ulna, que es el equivalente del cubito humano. Y finalmente, las plumas terciarias, que se anclan al húmero o antebrazo. Tomen nota, fabricantes de aves esqueléticas. Además, estas aves huesudas suelen tener como huesos, las plumas del abanico caudal. Y estas, pues, no presentan estructura ósea alguna. Son plumas. Eso sí, se fijan a un conjunto de músculos especiales, que usan de base un hueso especial, llamado pigostil. Nada que ver con esto. Otro error frecuente en estos esqueletos es la inclusión de una caja torácica de tipo mamiferiana, con costillas simples unidas a cuerpos externales segmentados. Pero las aves no tienen este tipo de caja torácica. Para empezar, poseen un esternón muy grande, que suele presentar una granquilla llamada carina, para la inserción de los músculos del vuelo, las pechugas. Y para terminar, las costillas no son rectas, sino que presentan proyecciones traseras llamadas procesos unciformes. Y esto caracteriza a las aves eubornitas, como a ictiornis del cretácico o al pollo que eventualmente cenarás frito. Eso sí, mención honorífica y puntos extra para este pato, pues tiene fúrcula, o hueso de la suerte, que son clavículas fusionadas y que dan estabilidad al ave cuando bate las alas. Y viéndolo bien, es un esqueleto bastante bueno para ser decorativo. Y ahora vamos con otros aureos. En este caso tenemos dos modelos. El primero es esta serpiente, y bueno, puntos por ponerle muchas vértebras con costillas, pues en la realidad los esqueletos de serpiente son más o menos así. Pero hey, que hay que saber cuándo parar, pues no toda la serpiente es un tórax, tienen región pélvica y caudal, y en estas zonas no hay costillas. Lo que sí está paupérrimo es el cráneo, que definitivamente no tiene esa forma en la vida real. Los cráneos de las serpientes están hechos de un montón de piezas móviles, pues presentan algo llamado cinesis craneal, que les permite hacer el trucazo de cambiar de forma para tragar presas más grandes que su propio cráneo. Y en cuanto a los colmillos, pues... Lo más cercano son las serpientes proteroglifas, que presentan dientes inyectores de veneno generalmente inmóviles en el frente del hocico, como las cobras o las coralillos. Y si creías que este esqueleto era malo, espera a ver este otro. Definitivamente no se esforzaron ni un poco, sus vértebras son casi calcos de las vértebras lumbares humanas. Y el cráneo, bueno, ¿son esos dientes de sable? El siguiente saurio es este camaleón, que sorpresivamente está bien hecho. Eso sí, las patas delanteras y traseras estarían un poquitín más abiertas, pero hey, se acerca bastante para hacer solo una decoración. Y ahora, vayamos al caldero y veamos al compañero de hechizos de toda bruja, un sapo. ¿Qué, cómo es un sapo? Pues fácil, carece de dientes. Si quieres saber cómo distinguirlos, te recomiendo nuestro video, sapo o rana. ¿Y cuál es la diferencia? Y ahora sí, entre los pecados más notorios tenemos que tiene costillas. Por las barbas de Merlín, ningún anuro moderno posee costillas, aunque sí las presentaban en sus orígenes, allá por el triásico. Y no, estas estructuras no son costillas, son parte de las vértebras y se llaman procesos transversos. Y si te preguntas entonces, ¿cómo sostienen sus órganos? La respuesta es, únicamente con tejidos blandos como músculos, y por eso es que están como aguados. Destaca también una pelvis muy humana, cuando en realidad la pelvis de un anuro se ve de esta forma, con una gran vara central llamada urostilum, que es único a este grupo de vertebrados. Algo también único es su tobillo, que en los esqueletos del súper medio que se parece, pero no acaba de representar bien esta estructura, que en estos anfibios tiene forma de dos varas de tamaño y formas similares. Estas son ni más ni menos que el astrágalo y el calcáneo, que están altamente modificados, pero hey, que el número de dedos en manos y pies es correcto, con 4 y 5 dígitos respectivamente. Y si creen que me puse muy delicatessen con este sapo, pues miren este otro, que lo hace muy, pero muy bien, ¿y eso que es de supermercado? Los que no lo hacen bien son los creadores de este tiburón, ya que déjenme que les cuente un pequeño secreto. Ese cráneo está montado literalmente sobre las mandíbulas, sería como poner un cráneo humano más o menos así. Y es que en tiburones esos cartílagos se llaman palato cuadrado y cartílago mequeliano, y solo portan los dientes. No llevan órbitas ni mucho menos, eso lo hace el cráneo propiamente dicho, como se puede ver en esta figura. Pero les daremos puntos por esos dientes bien hechos. Un momento, ¿qué diantres es eso? Sí, ahí, a la izquierda. ¿Es eso un...? Sí, alguien pensó que era buena idea ponerle esqueleto a un invertebrado. Pues estos son pulpos, y es que los pulpos no tienen huesos en absoluto. No sé si se imaginaron algo así, pero no, no hay nada de eso. ¿Entonces tienen los cefalópodos esqueleto? Pues los pulpos no, pero otros como las jibias y los calamares tienen vestigios de su antiguo exoesqueleto, que era la concha que portaban sus ancestros, con formas similares a las de los nautilos y amonites. En el caso de las jibias se presenta una estructura ovoide, calcárea, que es llamada sepia como estos animales. Y en el caso de los calamares se presenta un vestigio llamado pluma. Ah sí, y no olvidemos al poderoso Spirula spirula, un animalito emparentado a los calamares y que presenta una concha con cámaras vagamente similar a la de un antiguo cefalópodo, aunque en realidad no tienen mucho que ver. Y si creían que este era el único caso de un invertebrado con huesos, ¿qué tal este? Sí, alguien pensó que era buena idea colocarle huesos a una araña. Pero eso no es todo, también tenemos a este bello escorpión. Pero, ¿y si te dijera que estos animales sí tienen esqueleto? Pero no es como el nuestro, el suyo es un exoesqueleto y está compuesto de quitina. Este se presenta dispuesto en segmentos unidos por partes blandas y flexibles. En el caso de estos arácnidos, el exoesqueleto no suele estar reforzado y bueno, literalmente les estamos viendo el esqueleto todo el tiempo. ¿Y qué pasa con este cangrejo? Obviando el absurdo de los huesos, su exoesqueleto es sutilmente distinto del de los arácnidos que vimos, pues en el caso de muchos crustáceos, estos suelen presentar un refuerzo con calcita. Esta calcita está distribuida como pequeños cristales en su exo y endocutícula, lo que los hace más duros. Y aun cuando mudan dicho esqueleto, dejan tras de sí gran parte de esa calcita en la exubia restante. Y bien, eso ha sido todo en es... ¿Pero qué cara? ¿Es ese el esqueleto de una calabaza? Así es, paleonenes. Este es un nuevo punto bajo para los fabricantes de decoraciones, ponerle esqueleto a una planta. Y no una, sino dos veces. Pero bueno, al menos no es un espinosaurio cuadrúpedo. ¿O sí? Ahora sí, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible esta labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de unos esqueletos del súper en la Tierra.